Ahí se preparan los equipos para hacer su encuentro en este momento que se va a jugar el tercer quince o colorada. Bueno, esto sí que se va a poner espectacular. Uno a cero nada más ventaja para el Emerson. A ver, Clarito, un saludo para la familia Granda. Familia Granda en Portobelo para Fátima y Lucho. De parte del señor Rogel. El señor Rogel se vino a nuestro sitio de transmisión, don Carlos Rogel, el director técnico. ¿Qué pasa? Que no escuchan, ¿ah? No le dan reporte. Muy buena apuesta de Emerson ahí a Visión Deportiva. Ahí está Mocachi, ahí está también Emerson. Se prepara ahí para la batida Monogilo. Se eleva Mocachi para el Mosco. Jeferson Mendoza. Se eleva a ver nuevamente Emerson. Servicio de Mocachi. Y pone el balón en Mosco. Este no es un partido para cardíacos. Este quince, sí. Vea, lleve un vasito de agua usted mismo ahí a la camita al lado, en el velador, porque vaya tomando de a poco, ¿ah? Qué emocionante este partido. Yo vine sin, no tomé el cafecito. Puesta al medio de Emerson. A las diez de la noche, o a las once de la noche, llegaba a la casa para merendar algo. Pero ahora voy a llegar al desayuno, ¿ah? Contento, mirando hasta final de campeonato. Sensacional. Más de las doce de la noche. Doce de la noche, siete minutos. Comenzaron a las dos y cinco. El tercer set entre el Emerson de Farmacia Jim Lenin y el Mosco de Fadelec. Más o menos, bueno, sí han terminado a estas horas, ¿no? Pero esto, mínimo, mínimo dos y media. Y ahí termina la una, ¿ah? Este partido, porque debe ser de cambio y cambio. Ahora el servicio estaba por parte de Farmacia Jim Lenin. El Monogil. Ahora la bola de espectacular del Monogil. El turno para Emerson Cortita. Bloquea muy bien Bocache. Salvaron esa bola. Solo tendrá que pasar. En mejor posición está Emerson de Ola. Salta al centro. Cierra Bocache. El turno es del Mosco. Centro largo. El cambio con Fadelec. A los tiempos una volada del Mocache. Bonita volada de frente para sacar la pelota con calidad. Con un poquito de efecto por el loco Mario para que sirva bien. Bien del Mocache en el partido. El servicio ahora nuevamente estaba en manos de Carlos Toro. Perfecto. Ahí chequea a Emerson de Ola. Cruza la bola. Una cruzadita hacia el lado del servidor. El cambio nuevamente está con el equipo de Farmacia Jim Lenin. El turno, el turno corresponde ahora al servicio va Darwin Hill. Darwin Hill recibe la orden ya para el servicio de parte de Andrés Almeida. Darwin Hill con brazo derecho. En la recepción está el loco Mario. Mocache levanta para el Mosco. Se abría muy bien Emerson de Ola. El servicio es perfecto de Carlos Toro. Bloqueaba con mano izquierda. Sigue más pasada esa bola. Atento Carlitos Toro. Emerson de Ola nuevamente al centro. Bloquea. Cierra muy bien ahí el Mosco. Ahora sí llegaba Darwin Hill. Ahora le dicen a Emerson de Ola. Hacia el fondo. Punto más parecido de Emerson, Toro y Gil. Que podría darse algo histórico. ¿Sí? El tricampeonato de Emerson de Ola. El tricampeonato de Emerson de Ola. Y seis veces campeón. Algo de no creer en realidad. Algo espectacular. Un récord impresionante de Carlos Toro y Darwin Hill. Cinco veces campeón. El Monogil ahora va al servicio con brazo derecho. En la recepción está el loco Mario. Mocache levanta ahora para el Mosco. El Mosco ahí bloqueaba muy bien. Ahora le dicen a Emerson. Ola. Repite la misma esquina. Hacia el mismo lado. El punto tres para el equipo de Farmacia Chimbenin. Tres a cero dice el marcador. Tres a cero dice el marcador. El turno ahora nuevamente Darwin Hill. Darwin Hill va al servicio con brazo derecho. Con brazo derecho está Darwin Hill esperando. El turno en la recepción. Mocache. El loco Mario levanta para el Mosco. Ahora cerraba muy bien. Ahora salte. Emerson de Ola. Le ayuda a la red. Sin embargo llegaba el Mosco. El Mosco nuevamente. Cierra muy bien Darwin Hill. El servicio de Carlos Toro. Emerson y Ola al centro. No llegue el Mosco por más que se bota el suelo. Punto más. Punto más para el equipo. No es usual que el colocador, al menos un hombre alto y este es ganchador, saque unas bolas de volada, saque unas pelotas de volada. No es usual. Por eso que ni sacó la bola. Por eso que ni sacó la bola, además cayó mal. Ellos generalmente los colocadores no vuelan. ¿A quién le he visto? Ahora llegaba, llegaba ahí Carlos Toro. Es nuevamente la oportunidad para Emerson. Ola. No llega a Mocache cuando le descabeza a Locomario. Cinco a cero. Cinco a cero, dice el marcador. Cinco a cero. Cinco a su favor de Farmacia Chile. Carlos Rogel es un buen director técnico, motivadora. Parece el bolillo Gómez nomás ahí al filo de la cancha y alienta y alienta este hombre. Ahí Carlitos Toro está avivando a la gente que grite por Farmacia Chile. Ahí Carlitos Toro salvaba esa bola. Lamentablemente se iba fuera del cuadrado rival. El cambio está nuevamente con el equipo de Fadelé. Tranquiliza a la gente Mocache. Ahí lo da una charla. Lo dice. Todavía tenemos para ganar. Son cinco puntos nada más los que están en ventaja. Ahora va a proceder nuevamente el turno para el servicio de Mocache. Elías Párraga Mocache con brazo derecho. Elías Párraga Mocache con brazo derecho. En la recepción nuevamente el turno de Nesuñola al centro. No cierra, no cierra el Mosco. El cambio está nuevamente con el equipo de Farmacia Chigledín. Ahora va, le corresponde ahora el servicio para Darwin Hill. El Mono Hill va a ser en el servicio con brazo derecho. Ahora recibe la orden de Andrés Almeida. Darwin Hill al servicio en la recepción. Con el loco Mario Mocache levanta para el Mosco al centro. De forma perfecta. El turno de Emerson ya chequeó al centro nuevamente. Con ese servicio de lujo de Hotel Cinco Estrellas que le hace el Carlos Toro al Emerson. ¿Cómo lo va a colocar? Medidita ahí sobre la red, sobre el tiro de la red. Solo para que mueva la mano o al medio o al palo o la tire atrás. Sensacional el servicio del Carlos Toro. Ustedes que juegan barriales y sirven. Aprendan cómo donde se va. Moro Moro apoyando a Carlos Toro. Y una recepción Mocache, el loco Mario para el Mosco. Se abría muy bien. Ahora le dicen a Emerson Yola. Bloqueaba con dos manos el Mosco. El turno nuevamente para el Mosco. Se abre en forma perfecta. Está jugando un partido espectacular Emerson Yola. Ahí de igual manera el loco Mario bloqueaba. El turno es del Mosco. Ahora con brazo izquierdo. Entra la red de los... El perfecto ahí. La red bailaba. Pero sin embargo, ahí cerraba al centro el Mono Hill. El turno es de Emerson. Intenta descabezar, no lo consigue. Aquí está Mocache. Ahora sí. Mala bola, dice. Mala bola. Punto más para el equipo de Farmacia Jim Levy. Está descontrolado el Mosco. Está descontrolado el Mosco. Y se pone tranquilo. Puede mejorar el partido. Caso contrario, ya está para el Emerson. Póngase tranquilo el Mosco. Que no coloca. Está enojado consigo mismo. También, claro, no le sirve. La zona bola bien en este tercero. Bueno. Allá está pidiendo asistencia médica. Está pidiendo asistencia médica. Jefferson Mendoza del Mosco. Se acostó ahí justamente. Se acostó justamente ahí. Cuán largo es el Mosco. Y está recibiendo atención médica de los paramédicos justamente. Ahí está respirando, respirando, solicitando oxígeno en el Mosco. Bueno, es algo similar a lo que pasó el año anterior, ¿no? Bueno, ahí mientras tanto sigue moviendo. El calor del juego, ¿no? Que el cuerpo no se enfríe. ¿Qué dice el reglamento? ¿Cuánto tiempo le dan para que se recupere un jugador? No, tú no le puedes dar tiempo a que se recupere un jugador. Pero es como en el fútbol. Si has visto en la barrial, te gritan. Ya está un minuto, dice. En el reglamento nunca dice que un minuto. Dice que debe darse el tiempo necesario hasta que el jugador recupere sus condiciones de jugar. Clarito, dice. Obvio, no vamos a exagrar que puede ser 10 minutos, 10 minutos, no. Pero eso de que es un minuto no está reglamentado. Oye, es tan exquisito el ecuabole que muy poca gente, de las 6.000 personas y pico, porque estaban mirando de pie, apegado a la pared en cada uno de los costados, se habrá ido 200 personas, se habrán ido 300 máximo, que no encuentran carro para su sitio, porque también el aficionado que viene a ver el ecuabole es gente del pueblo, del pueblo, ¿no? Y es difícil conseguir el transporte a casa de vuelta, a no ser que pase cerca el trole, podríamos decir aquello. El resto se ha quedado, 6.000 personas se quedan en el coliseo, mirando hasta el último. La premiación, hay una copita para el campeón, el vicecampeón, el tercero, el cuarto, y para el mejor jugador, que es Mami Teta, el mejor jugador. Ya estaba ahí, creo que pidiendo Tetita. Mami Teta, Alex Doña, es el jugador promesa de este torneo. En saludos para... para... sonidista, claro, el sonido perfecto, ¿no? Pablo Toscano, para... el control máster está Kelvin Lemus, un saludo de Ismael Laime, Ismael Laime para la... para... vaya. Bueno, hasta que ustedes sirven, los jeroglíficos, el saludo para Gaitán, amigos del Torito, desde la Ciudadela, la Rondón, del Cantón Piña. Dice A, de Machal a toda la gente, observando, este lindo deporte, 100% ecuatoriano. Permíteme entonces, ahorita que está paradito esto, para agradecer, a Loro Homero, para... transmisión, de José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos. Se reanuda nuevamente el encuentro, después de un receso. 8 a 0. 8.8 para el equipo de Farmacia Chimledin. 8 a 0, dice el marcador, en esta gran final, esta gran final entre Fadelet y el equipo de Farmacia Chimledin. Mira de que un 8 a 0 podría decir mucho, pero la gente no se mueve, ah, no se mueve, sigue disfrutando de nuestro deporte 100% ecuatoriano. No le quites identidad a nuestro deporte. El saludo para Portobelo, allá esa población minera, en la provincia de Loro, que ha venido a participar esta vez. Y para Santa Marta, también en Santo Domingo, en Los Ángeles, el saludo corre a la tierra de Mami Teta. Ahora sí, se va a reanudar el juego. Algo está esperando. ahí tú lees, tú lees fisioterapeuta, Segovia, un señor que... Está bien Segovia, ¿no? Sí, que utiliza muletas, pero qué bien, le da nieques, se mueve, le da pasajes a los jugadores, ah, en Santo Domingo, Los Ángeles, y los saludos para la familia. Darwin Gil, vianduna, ve el servicio. En la recepción, el loco Mario, ahora el Mosco, ahora recibía, perfecto, Emersoniola, ahora bloqueaba esa bola, en forma defectuosa, solo tendrá que pasar. En mejor posición, este Emersoniola, salta al centro, algo le pasa al Mosco, está recibiendo, en forma defectuosa, el turno nuevamente, ahora con Emersoniola, lo dije nuevamente, salvan esa bola, pasó esa bola, mala bola, el punto más para el equipo de Emersoniola, 9 a 0 el marcador, 9 a 0, algo que no podíamos esperar, desde luego, ah, los marcadores de cada 15, han sido, pues, gran, con gran diferencia. Saludamos a los amigos de San Pedro de Taboada, para Lucho Guaña, ex presidente de la Lía de San Pedro, para Don Diego Torres, que es el actual presidente, Cristian Zambrano, el vicepresidente, amantes del ecuaboli, ellos arreglaron bien la canchita, en ese complejo, para jugar precisamente, un buen ecuaboli. Muy buena bola del Mono Gil, espectacular, la salvada, nuevamente, ahí, Carlos Toro, solo tendrá, hasta esa les comota, 10 a 0, espectacular, lo que hace Benzoñola, a propósito, para mi gran amigo, Diego Culqui, prepáreme, el lunes en la noche, el lunes en la noche, estoy en Río Bamba, y lo primero que haré, es a visitarle a su cancha, a Diego Culqui, del Coliseo San Rafael, allá en Río Bamba, prepáreme un partido, porque quiero relatar allá, desde la Sultana de los Andes, y Diego Culqui, el día lunes estoy ahí, así un saludo cordial, a mi gran amigo. Una de la mañana, a visión deportiva, 10 a 0, alguien se va de rumba, ya se está listando, para el baile, para celebrar con Emerson, el título A, se va de rumba, alguien A, ahora si no, 10 a 0, del marcador, memorable, ahora el minuto técnico, pide, el bosco, memorable esto, memorable, sí señores, y los saludos, perfecto, es momento de felicitar, primero felicitar, y bueno, agradecer, no porque es parte del trabajo, pero felicitarle, al personal, Andreita Ruano, Andreita Ruano, de, BTR, de BTR, para Kelvin Lemus, Control Master, el trabajo de Pablo Toscano, que es sonidista, todo lo disfruta bien, de acuerdo al trabajo, de estos caballeros, director de cámaras, Juan Cueva, camarógrafos, César Barrera, Alex Moreno, y Daniel Cueva, Fox productor, Alex Chasiguano, es la gente que trabaja, para que usted mire, el epólogo, productor general, Israel Laime, directora general, de Canela TV, Fernandita Bustamante, locutores, periodistas, narradores, Jorge Cartagena, y quien les habla, Gonzalo Guamán Correa, llegando a la parte final, de este campeonato, número 8, que se inició en San Golquí, y las semifinales, y finales aquí en el colisón, porque allá no alcanzaban, no alcanzaban, no había cabida, 6 mil personas acá, entonces, tenía que venirse, a Juarenquito, muchas gracias por aquello, vamos, va a terminar esto, lo más pronto posible, Emerson Diola, nuevamente coloca, ahí, al medio, dentro de Fadelet, 10 a 0, la gente empieza a abandonar, el colisón, pero el saludo, para el cantón, Puyanguayén, lo quiten al amor, nuestra querida amiga, Fernandita Bustamante, para José Jumbo, también dice, que está apoyando a Emerson, el saludo cordial, el turno ahora, con Emerson Diola, descabeza todo, le sale a Emerson Diola, todo le sale a Emerson Diola, el título, el 11, 8 a 0, dice el marcador, 11 a 0, dice el marcador, ahora sí, vamos ahí, va al servicio, nuevamente ahí, al servicio va, Carlitos Toro, al servicio, en la recepción, el loco Mario, Mocache, levanta para el Mosco, al centro, perfecto, no será, va a dar Wengill, el cambio está nuevamente, ahora con el equipo de Fadelet, Fadelet al servicio, con Mocache, ahí lo vamos a ver, con Mocache, al servicio, con brazo derecho, en la recepción, está Carlitos Toro, se hace un lado, conoce la cancha, conoce la cancha, como que yo lo hubiese, construido, dice, el cambio está nuevamente, con el equipo de Farmacia, Jim Lenin, Carlitos Toro, nuevamente, ahora va al servicio, con brazo derecho, Carlitos Toro, ahí al servicio, con brazo derecho, en la recepción, el loco Mario, Mocache, levanta para el Mosco, ahí al centro, perfecto, ahí no lograba cerrar eso, Emersoniola, 0 al 11, algo de no creer, en esta gran final, 0 al 11, Mocache, nuevamente al servicio, con brazo derecho, en la recepción, Carlos Toro, ahora nuevamente al centro, cierra muy bien Mocache, el turno ahora con el Mosco, queriendo generar el primer punto, Emersoniola, Cortieta, Caricia, la Caricia, la suelta, nada más, el 0 al 11, los toros son los mejores acompañantes, de cualquier ponedor, de cualquier ponedor, y ahora lo están demostrando, en esta gran final, eso me ha gustado, y esto es una final inédita, imagínense, 11 a 0 en una final, se calzó el Mosco, le bajaron la moral, empiezan a jugar, caminando la cancha, en ubicación, están, tienen el cuerpo caliente, y ahí, se han mandado un partidazo, Emersoniola, el Mono Quintar, el Mono Quintar, el Mono Quintar de las Naves, ya sea un cantón de Bolívar, y de Moromo, que es el Carlos Toro, aplausos para ellos, ha sido un lindo campeonato, amigos aficionados, qué gusto disfrutar, no importa salir a la madrugada, de este coliseo deportivo. Ahora Emersoniola genera el punto 13, el punto 13, más campeón que nunca, ahora en este punto, 13 a 0, 13 a 0, el campeón se viste nuevamente acá, en este escenario, en este escenario emblemático del coliseo, Julio Cesar Hidalgo, acá de la calle Olmedo, 0 a 3 el marcador, 0 a 3 el marcador, el turno ahora con Carlos Toro, en la recepción, el loco Mario Mocache para el Mosco, ahí no cerraba, no bloqueaba, el Mono Gil, el cambio está nuevamente con el equipo de Fadele, Mocache va a ser el del servicio, Mocache con brazo derecho, en la recepción, donde está Carlos Toro, ahora levanta nuevamente Darwin Gil, ahora al fondo, llega el loco Mario, Mocache levanta para el Mosco, ahí perfecto, buena bola, el primer punto que hace Fadele, ah, 1 al 13, 1 al 13, 1 al 13, aquí si cabe, no vamos al empate calceta, y Mocache nuevamente, ahora al servicio, en la recepción Carlos Toro, levanta ahora nuevamente para el Mosco, hacia el fondo, el Mosco, el antebrazo, salta, se arra, muy bien el loco Mario, ahora nuevamente el Mono Gil, al centro, perfecto, el cambio nuevamente con el equipo de Fadele, Chachín Levin, el cambio con el equipo de Farmachachín Levin, 13 a 1 el marcador, 13 a 1 el marcador, al servicio, va a ir nuevamente Carlos Toro, Carlos Toro con brazo derecho, en la recepción nuevamente, el turno ahora para el Mosco, ahí bloquea en forma perfecta, el Mono Gil, el Mono Gil, levanta ahora, Emerson Yola, y ahora pasaba de primerazo, les hace regresar al puesto, corriendo, cortita, cierra al centro, el loco Mario, el turno ahora, perfecto, ahí, Carlitos Toro, esa bajada, que parecía al centro, ahí, perfecto, el punto 14, hay que ponerse de pie, borrados, audición deportiva, 14 a 1, ahí Carlitos Toro, ya levanta los brazos, está en esta batida, se puede terminar el mejor torneo de jugadores del país, en su octava edición, el turno va a ser Carlos Toro, Carlos Toro va a ser el del servicio, al servicio, se juega el último punto, ahora el turno es de Bocache para el Mosco, el Mosco al fondo, ahora sí que termina, no señores, todavía sigue con vida este partido, veremos, ahí sí parece que termina, cuesta señores, ha terminado, este encuentro deportivo, donde ha salido ganador, Emerson Neola campeón, de Copa Canela 2018, seis veces campeón de este torneo, junto a su gran amigo, Carlos Toro y Monogil, seis veces campeón, le recordamos a la afición deportiva, nuestro cordial saludo, a todos y cada uno de ustedes, que se han suscrito a este canal, y a los que nos ven, a través de las demás redes sociales, ahí lo vemos, al Mosquito, que está un poco triste, por lo que ha perdido, este encuentro, pero le recordamos, que ha obtenido, el segundo puesto, igual que el año pasado, nos vamos a la ceremonia de premiación, ok, ok, vamos a la ceremonia de premiación, amigos aficionados, y aficionados, no nos vemos, vamos a la señora, Gracias.